Las abducciones de seres de otro planeta son reales, y me temo que son peores de lo que tú piensas. La mayoría de los que escuchen este relato probablemente no van a creer mi historia. ¡Demonios! Yo no lo creería si no hubiera vivido este horror. Que yo sepa, solo dos personas más han sobrevivido a este infierno y regresaron a la tierra de una pieza, y lamentablemente la otra ya no vive. En cuanto a mí, fui advertido por las demandas del gobierno de las graves consecuencias que tendría si alguna vez hiciera pública mi increíble y escalofriante historia. Pero he decidido hacerlo de todos modos, porque creo que la gente necesita saber lo que realmente está allá afuera. Y me temo que la verdad será evidente muy pronto, ya que una guerra intergaláctica se acerca a nuestra puerta. Como la mayoría de sus víctimas de rapto, no soy nadie especial o importante. De hecho, yo estaba en el peldaño más bajo de la sociedad. Un pobre diablo que había atravesado tiempos difíciles cuando perdí mi empleo, mi casa, y fui víctima de una adicción al alcohol durmiendo a la intemperie y llenando mi barriga con vodka para mantenerme caliente por la noche. Sí, sí, lo sé. Mi confesión de tener un problema con el alcohol seguramente pondrá en duda mi relato, pero puedo asegurarles que estaba bastante sobrio cuando ocurrieron los hechos que describiré. En la noche en cuestión me refugié en una parada de autobús abandonada ubicada en una carretera secundaria solitaria, quedándome dormido bajo las estrellas después de vaciar mi botella. No sé a qué hora me despertaron, pero recuerdo vívidamente que mis sentidos estaban simultáneamente sobrecargados, mis oídos zumbaban con un ruido ensordecedor, y mis ojos estaban cegados temporalmente por una intensa luz blanca. De repente e inexplicablemente sentí que mi cuerpo se elevaba del banco y mi forma se elevaba hacia el cielo nocturno. Mi último recuerdo fue el avión oscuro con forma de cigarro en el cielo sobre mí, y para mi horror me di cuenta de que estaba siendo atraído hacia él, pero luego sentí que perdía el conocimiento y mis ojos se cerraron y todo mi mundo se oscureció. Me desperté en un periodo de tiempo indeterminable más tarde en un lugar muy extraño, literalmente. Lo primero que noté fue el dolor que sentía en todo el cuerpo, un latido sordo mientras me dolían los huesos y las articulaciones al mismo tiempo. Pronto descubrí que estaba completamente sin ropa, mientras yacía contra el frío metal con la piel congelada y el cuerpo temblando. Me causó dolor físico abrir los ojos, pero cuando lo hice era poco lo que podía ver, porque la habitación revestida de acero estaba oscura, apenas iluminada por una tenue luz roja. Fue en este punto que entré en pánico, levantándome rápidamente sobre mis piernas temblorosas mientras corría hacia la pared. Yo no llegué muy lejos, ya que de repente experimenté un dolor punzante que palpitaba a través de mi cuerpo, sintiéndome como si acabara de ser golpeado por un rayo. Grité de agonía cayendo al suelo frío y duro cuando me toqué la garganta y me horroricé al encontrar un collar de metal asegurado alrededor de mi cuello. En un acto de desesperación y pánico tiré del collar tratando de quitármelo, pero en lugar de eso fui golpeado por otra oleada de electricidad que me atravesó el cuerpo. Yo no haría eso si fuera tú, gritó una voz masculina desde la oscuridad. Su tono era sorprendentemente tranquilo dada las circunstancias. El collar de choque está programado para dispararse si usted realiza movimientos bruscos o si intenta quitárselo. El voltaje aumentará constantemente hasta que pierdas el conocimiento o tu corazón se detenga a lo que suceda primero. Experimenté una avalancha de emociones al escuchar sus palabras, confusión, ira y miedo, pero escuché el consejo del extraño, no deseando volver a pasar por ese maldito dolor. Lentamente abrí mis labios secos y tartamudeé mis palabras. ¿Quién, quién eres? ¿Y qué diablos es este lugar? Mi nombre es Gideon y yo soy como tú, un prisionero aquí. ¿Hay alguien más ahí? Pregunté con cautela. Sí, así es. Fue la primera respuesta, esta vez de una voz femenina asustada. Soy Tania y no sé por qué estoy en este maldito lugar. Hubo una pausa antes de que la siguiente voz gritara desde la oscuridad. Su voz temblaba mientras hablaba. Ah, y aquí estoy yo, yo soy Max. No sé por qué me sucede esto, solo quiero largarme a casa. ¿Tienes alguna respuesta? Estoy seguro de que todos queremos regresar, respondió Gideon. Pero por desgracia, me temo que eso no va a suceder, pese a que nosotros lo queremos. Yo negué con la cabeza, imaginando que este debía ser una especie de pesadilla, pero en mi corazón sabía que esto era real. Oye, Gideon, no has respondido a mi pregunta. Agregué mientras mi miedo comenzaba a convertirse en ira. ¿Dónde carajos estamos? ¿Y quién nos ha hecho todo esto? Yo escuché a Gideon burlándose antes de responder. Ja, ja, bueno, técnicamente esas son dos preguntas. Pero me complace ayudar. Aunque sospecho que es posible que no te gusten las respuestas. Es difícil de explicar con palabras, así que tal vez sea más fácil si te lo muestro todo. Escuché pasos y vi la forma de un hombre caminando lentamente por el piso de metal y hacia la pared adyacente. Golpeó un panel de control oculto en sus dedos huesudos e ingresó un código. Y de repente se puso en marcha un mecanismo y se abrió lentamente una persiana revelando una escena que aterrorizó mi corazón. Porque cuando finalmente se abrió el obturador, todos vimos una ventana transparente en forma de ojo de buey que miraba hacia afuera. Todo mostrando un cielo oscuro adornado con estrellas distantes y un globo azul y verde que todos reconocimos muy bien. La tierra. Lentamente me incorporé ignorando los dolores palpitantes en mi cuerpo sin ropa mientras caminaba descanso hacia la ventana y observaba la escena con incredulidad, escaneando los contornos de los familiares continentes verdes, los poderosos océanos azules y los cambiantes frentes de tormenta que azotaban el mundo. Para mi horror me di cuenta de que estaba mirando hacia la tierra, lo que solo podía significar una cosa, ya no estaba en mi planeta natal. Nadie de aquí lo estaba. La luz reflejada de la superficie de la tierra ahora iluminaba la habitación en la que estábamos encerrados. Una celda de metal, sin mencionar que estaba sin ropa, con pocas comodidades visibles además de un apestoso agujero en el suelo que supuse que estaba destinado a hacer un baño. El osas de concreto duro en lugar de camas. También vi claramente a mis compañeros de prisión por primera vez. Tania y Max aparecieron como yo, sin prendas, humillados y golpeados, con los ojos llenos de horror al ver lo que presencié. Claramente ambos estaban en estado de shock. Traté de mantener su dignidad centrándome en sus rostros en lugar de sus formas sin ropa. Tania era una mujer joven, delgada, de cabello oscuro y atractiva, aunque reconocí los signos reveladores de adicción en ella, como piel pálida, ojos inyectados en sangre y marcas de huellas en los brazos. Max era un hombre mayor. Su físico era fofo y la piel arrugada. Vi un horror crudo en sus ojos muy abiertos que me hizo pensar que estaba al borde de un colapso psicológico. Sin embargo, Gideon era diferente. Me di cuenta de que llevaba un collar de choque como todos nosotros. Pero él estaba completamente vestido, con una túnica blanca que cubría su dignidad. Cierto, no parecía gozar de la mejor salud. El cuerpo demacrado en los ojos oscos era como si hubiera visto demasiados horrores. También estaba claro que él sabía más sobre nuestra situación que el resto de nosotros. Yo no fui el único en llegar a esta conclusión, ya que pronto todos se volvieron en contra del misterioso Gideon. Oye, ¿cómo diablos supiste sobre ese obturador? Exigí. Gideon levantó las manos a la defensiva mientras respondía. Yo puedo explicarlo todo, solo dame una oportunidad. ¡No, carajo! ¡Estás jugando con nosotros, hombre! Max gritó enojado. ¡Sí, así es! Tania estuvo de acuerdo. ¿Cómo sabemos que no eres tú quien hizo esto? ¿Por qué diablos deberíamos confiar en ti? En un instante, los tres avanzamos hacia Gideon con los puños apretados mientras nos preparábamos para darle una golpiza. Los ojos de Gideon se abrieron y levantó las manos más alto, retrocediendo levemente mientras decía, ¡Oh, ustedes no deberían hacer eso! ¡Oh, ve tal carajo! Yo grité mientras me tambaleaba hacia adelante. Pero un segundo después estaba en el suelo. Mi cuerpo estaba convulsionando cuando el collar eléctrico me dio otra sacudida agonizante. Miré para ver a mis dos compañeros sin ropa, igualmente incapacitados, los dos rodando sobre la superficie de metal en agonía. Cuando terminó nuestro castigo, todos miramos hacia arriba y vimos a Gideon mirándonos con una mirada de satisfacción petulante, apenas disimulada en sus labios. Yo se los advertí, él dijo, lenta y dolorosamente me puse de pie y mis compañeros de prisión hicieron lo mismo mientras mirábamos a Gideon en busca de respuestas. Amigos míos, comenzó a decir. Como ya se los expliqué, yo aquí también soy un prisionero al igual que ustedes tres. Da la casualidad de que nuestros captores me han permitido ciertos privilegios y acceso a información limitada. No puedo decir exactamente por qué, aunque sospecho que es parte de su plan que explique la situación a los recién llegados. Mi mente estaba acelerada, el sudor brotaba de mi piel, nada de esto tenía ningún sentido. Yo no entiendo, preguntó Tanya rompiendo el tenso y confuso silencio. ¿Quién nos habría hecho esto? ¿Quién diablos nos está reteniendo y dónde diablos estamos? Gideon asintió antes de responder. ¿Dónde estamos debería ser una respuesta obvia, aunque entiendo que es mucho para asimilar. Sin embargo, estamos claramente en el espacio exterior sobre nuestro planeta de origen. En cuanto a quién nos retiene, bueno, eso es mucho más difícil de explicar. Nuestros captores no son de este mundo. Supongo que provienen de otro sistema estelar de nuestra galaxia, aunque no puedo decir de dónde exactamente. Han compartido poco conmigo sobre su cultura o civilización. Solo sé que su tecnología es muy superior a la nuestra. Entonces, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Hemos sido capturados por los malditos aliens? Exclamé con incredulidad sorprendida. Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Gideon confirmó sombriamente. Tania intervino emocionada. ¿Qué? ¿Te refieres al sondeo anal y toda esa porquería? Max emitió una risa nerviosa, pero Gideon no compartió la broma. Su rostro permaneció tan serio como una piedra. Me temo que es mucho peor que eso, dijo solemnemente. No tiene ningún interés en la anatomía humana, excepto con el fin de infligirnos dolor físico. Un escalofrío me recorrió la espalda cuando pregunté, ¿qué diablos quieres decir con eso? Gideon no respondió de inmediato, sino que señaló y dirigió nuestra atención hacia el ojo de Wei. Giré la cabeza para mirar asqueado al instante por el horror que presencié mientras primero uno y luego un segundo cuerpo humano flotaban lentamente a través del espacio y pasaban por la ventana. Todo con sus cuerpos sin prendas, congelados en el frío vacío. El primero era un hombre. En segundo, una mujer y los cadáveres de ambos mostraban evidentes signos de tortura con profundas incisiones en la carne, marcas de quemaduras en la piel y dedos cortados de las manos. Sus ojos saltones e inyectados de sangre aún estaban abiertos, llenos de dolor y el horror de sus últimos momentos. Todos observamos con asombro cómo los cuerpos desaparecían de la vista, perdidos para siempre en el cruel vacío del espacio. ¡Oh, santo cielo! Murmuré. Todo mi cuerpo temblaba de repugnancia mientras me alejaba lentamente de la portilla. ¡Ese fue el último lote! Gideon explicó solemnemente. ¡Nuestros captores han terminado con ellos! Luché por obligar las palabras a salir de mi garganta. ¡Los eliminaron! ¡Los torturaron primero y luego arrojaron sus cuerpos al espacio! ¿Pero por qué? ¿Por qué harían algo así? ¡Bueno, esa es la pregunta del millón de dólares, ¿no? Gideon respondió crípticamente. No tengo todas las respuestas, pero he estado en esta nave por un tiempo. He observado lo que ocurre y he tenido una comunicación limitada con nuestros captores, recibiendo tanta información como la que un amo le daría a su esclavo. A partir de esto he llegado a algunas conclusiones. Todos los organismos vivos son productos de su entorno y los rasgos que desarrollan les permiten sobrevivir en dicho entorno. El problema con la evolución es que es difícil deshacerse de ella. Los humanos nos consideramos una especie avanzada y civilizada, pero aún somos propensos a los impulsos primitivos y animales. Ahora, imagina una especie que evolucionó en un planeta mucho más peligroso que el nuestro, en un entorno poblado por muchos organismos altamente agresivos, donde el vencedor evolutivo tendría que ser más inteligente, más fuerte y más despiadado que sus competidores para llegar a la cima. Avanza unos pocos milenios y esa especie ahora es tecnológicamente avanzada y es capaz de viajar en el espacio intergaláctico. Es capaz de encontrarse con otras civilizaciones desarrolladas de manera similar e inevitablemente existe un conflicto. Guerras terribles que se liberan en los sistemas estelares que resultan en innumerables muertes. Gideon se detuvo brevemente mientras miraba por el ojo de Buey hacia nuestro lejano planeta. Sería seguro decir que todos estábamos pendientes de cada una de sus palabras, aunque las implicaciones de lo que nos estaba diciendo eran extraordinarias y aterradoras. Eventualmente estos conflictos terminan en un punto muerto ya que múltiples civilizaciones lucharon entre sí hasta un punto muerto sangriento. Y luego surge un nuevo orden, una especie de ONU galáctica formada para mantener la paz. Ahora la guerra se acabó. Sin embargo, nuestros captores todavía tienen esos mismos instintos depredadores, una remanente de su violenta evolución. ¿Qué hacen con estos impulsos agresivos? Bueno, ellos llegan a un lugar como la Tierra, un planeta remanso no contactado con el borde de la galaxia más allá de las leyes de la confederación galáctica. Ahí ellos pueden capturar con impunidad tomando a aquellos que no serán extrañados e infligiendo las torturas sádicas antes de terminar brutalmente con sus vidas. Todo mediante estos métodos clandestinos, nuestros captores pueden satisfacer sus oscuros impulsos sin arriesgarse a una guerra con sus rivales galácticos. Yo negué con la cabeza consternado, mi mente se aceleraba mientras trataba de encontrarle sentido a esta locura. Al final fue Tania quien vocalizó lo que todos debíamos estar pensando. Entonces, ¿estás diciendo que estos psicópatas son como las versiones espaciales de Ted Bundy y Jeffrey Dahmer? ¿Como si viajaran años luz solo para torturar y eliminar personas? Gideon frunció el ceño antes de responder. Bueno, eso es un poco más complicado que esto, pero en pocas palabras, sí, esa sería la situación. Yo no podía creerlo. Mi cerebro exhausto me dijo que esto no podía ser cierto, e incluso si lo fuera, debía haber una salida, ¿no? ¿Y qué debemos hacer? Pregunté frenéticamente. ¿Cómo debemos salir de este infierno? Gideon suspiró ruidosamente antes de responder. No lo haces. Al igual que tú, yo tengo miedo. No hay escapatoria de esta nave, y no hay forma de que puedas evitar el destino. Todos ustedes van a fallecer aquí. Lamentablemente, eso es inevitable. No, carajo. Eso no puede ser cierto. Tú has sobrevivido. ¿Por qué no te han eliminado? Nuestros captores me mantienen con vida porque sirvo a sus propósitos, al menos por ahora. Sospecho que ellos me eliminarán una vez que sobreviva a mi utilidad. O tal vez me están dejando para el final. En cualquier caso, he aceptado que nunca dejaré esta nave con vida. De repente, nuestras atenciones se dirigieron a la esquina de la celda donde Max había acurrucado en posición fetal, asintiendo maníacamente con la cabeza de un lado a otro mientras murmuraba en un estado de pánico desconectado. No, no, no. Esto no puede estar pasando. Esto no puede ser real. No debería estar aquí. Yo no merezco esto. No debería estar aquí. Un momento después y la pared del fondo se iluminó cuando de repente apareció una puerta previamente oculta y se abrió. Lamentablemente, ellos vienen a reclamar a su primera víctima, advirtió Gideon con un miedo ahora evidente en su voz. Todos nos alejamos de la entrada tratando de prepararnos para cualquier monstruosidad que emergiera del otro lado, pero Max ya había perdido la cabeza. Se puso de pie e intentó correr hacia la puerta gritando ¡Maldito bastardo! ¡Ya déjame salir de aquí! ¡Necesito escapar! Se movió rápidamente antes de que ninguno de nosotros tuviera tiempo de reaccionar. Lo que sucedió a continuación fue un borrón violento en mi memoria, cuando un implemento largo salió de la oscuridad y golpeó a Max con fuerza en la cabeza, tirándolo hacia atrás y hacia el piso de metal. La criatura que emergió de las sombras y entró en nuestra celda era algo como salido de una pesadilla. Mis habilidades descriptivas no son lo suficientemente buenas para hacer la justicia a esta cosa, pero la mejor manera en que puedo describir su apariencia de la bestia es un cruce entre un humano y un velociraptor. El ser de otro mundo medía unos 3 metros de altura. Su cuerpo estaba cubierto de escamas rojas, aunque también llevaba una armadura corporal similar a la de Kevlar sobre el torso. Su boca estaba en forma de hocico llena de colmillos afilados y sus ojos oscuros eran los de un reptil. Eran fríos, calculadores y depredadores. Sus brazos eran relativamente cortos y achaparrados en comparación con el resto de su cuerpo, pero noté que la bestia tenía pulgares y dedos oponibles, lo que significaba que podía sostener y dirigir el arma con forma de pica en sus garras. Era la misma barra de metal que tenía que solía golpear al pobre Max. Sus piernas o patas por otro lado se veían poderosas. Y vi que los dedos medios estaban adornados con garras afiladas y curvas de unos 6 pulgadas de largo. Golpeó estas garras amenazadoramente en el piso de metal mientras nos inspeccionaba. Éramos sus víctimas humanas sin ropa e indefensas. En este punto, desafortunadamente, Max recuperó la conciencia. Miró a la bestia sobre él y gritó con absoluto horror. Juró que podía ver una sonrisa cruel en los labios de esa cosa. Sus ojos agrandaron con un placer sádico mientras levantaba su arma. Un segundo después, el cuerpo inerte de Max fue arrastrado bruscamente por el suelo. Su collar de choque actuó como un imán que se adhirió al extremo de la pica de metal del alienígena. Lo que le permitió sacar fácilmente a Max de la celda que pateaba y gritaba en el corredor oscuro más allá. Un momento después, la puerta se cerró de golpe dejando un rostro de sangre y orina de Max en el piso y el resto de nosotros atrapados adentro, lidiando con el impacto de lo que acabábamos de presenciar. —¡Dios mío! ¿Qué harán con él? —preguntó Tania con voz temblorosa. —¡Confía en mí, querida! ¡Tú no quieres saberlo! —respondió Gideon. Me senté en un rincón con la cabeza entre las manos mientras trataba desesperadamente de pensar. Seguramente debe haber una salida, pensé. Este no podría ser el final, pero las cosas empeoraron en las siguientes horas. Claramente, nuestros captores disfrutaban atormentándonos porque, aunque las paredes de la celda eran gruesas, deliberadamente emitieron un sonido mediante algún tipo de sistema de altavoces. Lo que escuchamos fueron los gritos y las súplicas de nuestro compañero Max mientras lo sometían a las indecibles torturas. Escuchamos cada grito ignorado de piedad, cada incisión hecha en su carne viva, y un repugnante silbido que solo puedo suponer que era el equivalente a la risa de los alienígenas reptilianos. Nuestras reacciones al escuchar esta monstruosa cacofanía fueron diferentes para cada caso. Tania se derrumbó mientras yacía en un rincón y sollozaba incontrolablemente, mientras Gideon estaba de pie y escuchaba en un silencio sombrio como claramente había pasado por esta situación infernal muchas veces antes. En cuanto a mí, mi mente estaba al borde de la locura y quería arrancarme las orejas para no tener que escuchar el sufrimiento de Max. Seguí simplemente apretándome los sesos, tratando de pensar en una salida y exigiendo respuestas de Gideon, pero no me dio las respuestas que necesitaba, ya que el veterano prisionero parecía resignado a su destino. ¡No! ¡No podemos seguir aguantando esta porquería! ¡Podemos luchar contra esos hijos de perra! ¡Seguramente que sí podemos! Grité. Inmediatamente Gideon sacudió la cabeza negativamente. ¿No lo entiendes? ¡Estás sin ropa, desarmado y tienes un collar eléctrico adherido a tu cuello! Además estamos a bordo de su maldita nave espacial en su casa rodeados de docenas de guardias armados y torturadores. La resistencia es completamente inútil, créanme, muchos lo han intentado y todos han fallado. Bueno, ¿no podemos razonar con ellos entonces? Pregunté desesperadamente. ¿Eres capaz de comunicarte con estos seres, no? ¿No podemos hacer simplemente un maldito trato? Gideon se burló de esta sugerencia. ¡Ja! ¿Razonar con ellos? Nuestros captores no nos consideran mejores que insectos. Ellos no negociarían con nosotros antes que nosotros con una mosca doméstica común. Bueno, debe haber algo que podamos hacer, ¿no? Grité con enojo elevando mi voz para que escuchara por encima de los gritos de Max. No podemos simplemente sentarnos aquí y esperar nuestra sentencia de muerte. ¿No crees que ya habría yo hecho algo? Gideon gritó como si fuera la primera vez que perdía los estribos. ¿No te das cuenta de que he considerado todas las malditas opciones posibles y por haber? ¡Ya cállense la maldita boca! Gritó Tania mientras levantaba su rostro cubierto de lágrimas de sus manos. ¡Cierren la boca ustedes dos! ¡Esto no nos está ayudando! ¡Dios mío, un hombre está siendo torturado en la habitación de al lado! ¡Muestren un poco de maldito respeto! Las enojadas palabras de represión de la mujer terminaron con nuestro debate y poco después terminaron los gritos torturados de Max, reemplazados por un espantoso estertor de muerte cuando finalmente dejó el cuerpo mortal. Me estremecí al escuchar ese horrible sonido. Sentí algo de alivio porque el sufrimiento de Max había terminado, pero yo también tenía miedo porque sabía que uno de nosotros sería el próximo. Y efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que la puerta invisible en la pared se abriera de nuevo y el guardia reptiliano de dos metros de altura entrara. Las garras de sus pies chasquearon de emoción mientras sus ojos depredadores escaneaban al interior de la celda en busca de su próxima víctima. Yo me puse de pie desafiante apretando los puños mientras me enfrentaba a la bestia. Sabía que cualquier resistencia física sería inútil, pero aún así quería seguir luchando. Pero los fríos ojos de este ser me ignoraron. En cambio, se enfocaron a Tania y levantaron su arma mientras avanzaban hacia ella. Yo experimenté un momento de valentía temeraria en ese momento mientras cargaba hacia el guardia gritando. ¡Oye, no! ¿Qué haces? ¡No te la lleves! ¡Tómame a mí en su lugar! La reacción de este ser fue instantánea ya que me golpeó con su pica. Un dolor punzante reverberó a través de mi cráneo mientras yo caía al suelo. Conmigo fuera del camino, el guardia continuó su avance hacia Tania que se había puesto a cubierto en el rincón más alejado de la celda. Parecía inevitable que la bestia se la llevara, pero luego se desató el maldito infierno. Hubo una explosión poderosa y toda la nave espacial tembló lanzándonos a todos por la celda como muñecos de trapo indefensos. Esto incluía al guardia alienígena que fue arrojado pesadamente contra la pared. Su cabeza crujió cuando hizo impacto. Él no volvió a levantarse. No sé si estaba sin vida o simplemente inconsciente, pero de cualquier manera estábamos felices por nuestra inesperada salvación. En ese momento, todos nos dirigimos la atención hacia el ojo de Wei, asombrados de ver una segunda nave surcando el espacio. Una nave plateada con forma de aguja que disparaba mientras aceleraba hacia nosotros, disparando misiles a través del vacío. Hubo más explosiones cuando la nave prisionera en el que estábamos a bordo se sacudió bajo la fuerza de múltiples impactos. ¿Qué diablos son ellos? Grité mirando a Gideon en busca de respuestas, y por una buena vez el Ren veterano parecía tan sorprendido y desconcertado como nosotros. Maldita sea, no tengo idea, nunca antes había visto una nave como esta, respondió honestamente. Tania nos devolvió a ambos a la realidad gritando. ¡Vamos, maldita sea, tenemos que salir de aquí! Ella señaló sobre el cuerpo incapacitado del guardia alienígena y hacia la puerta aún abierta, ofreciéndonos un escape de la celda. Tania abrió el camino y yo la seguí. Gideon se detuvo brevemente echando un último vistazo a la prisión infernal antes de dejarla atrás. Salimos y nos encontramos navegando por un laberinto de pasillos oscuros mientras las explosiones continuaban sacudiendo la nave. Nuestros collares afortunadamente no transmitieron un choque por el cual todos estábamos agradecidos. Solo puedo suponer que las explosiones habían interrumpido su señal. Gideon pronto avanzó ya que parecía que conocía el camino. Nos llevó a una segunda habitación escribiendo un código para abrir la puerta. Lo que encontramos adentro fue una escena infernal más allá de las peores pesadillas. Parecía que esta era la sala de tortura de los alienígenas. Apestaba muerte, sangre y algo infectado. Vi estantes con cuchillas primitivas y dispositivos quirúrgicos de alta tecnología que supuse que estaban diseñados con el único propósito de infligir dolor físico. Y a medida que avanzábamos por la espantosa habitación vimos lo que quedaba del pobre Max. Su cuerpo asegurado a una camilla médica con las muñecas y los tobillos atados. Tenía el pecho abierto para revelar su caja torácica y órganos internos, mientras que su rostro estaba congelado en una expresión de horror sombrio. Era una expresión mortuaria, un grito silencioso pero permanente en sus labios como un escalofriante recordatorio de sus agonizantes momentos finales. ¡Oh, santo cielo! Dije mientras miraba su cuerpo mutilado dándome cuenta de lo afortunados que habíamos sido de evitar el mismo destino. ¡Oh, qué carajo, qué demonios! Tania exclamó de repente, su voz una vez más llena de emoción y disgusto. Miré hacia la pared del fondo de la habitación y fui testigo del puro horror. Ahí montadas en una exhibición macabra estaban las cabezas cortadas de muchas víctimas de estos seres. La mayoría eran humanos, pero también habían otras especies exóticas y desconocidas para mis ojos. Uno parecía una especie de criatura acuática completamente con branquias y escamas, mientras que otro parecía similar a un no, mientras que otro parecía similar a un hombre lobo excepto que este tenía seis ojos. En total, había alrededor de una docena de cabezas montadas en la pared, pero esto no era ni siquiera lo peor de la exhibición sádica. Lo que nos congeló tanto a Tania como a mí fue el hecho de que las cabezas cortadas todavía estaban vivas. No sé cómo lo lograron o qué tipo de mala ciencia retorcida usaron, pero cada cabeza estaba conectada por tubos a algún tipo de dispositivo electrónico digital que parecía estar monitoreando sus signos vitales. Cada cabeza parecía estar atrapada en su propia pesadilla infernal sin fin. Algunos nos miraban con los ojos inyectados en sangre llenos de locura, mientras que otros abrían y cerraban la boca como un maníaco en un intento de gritar, excepto que no emitían ningún sonido ya que presumiblemente ya no tenían cuerdas vocales, y algunas de las cabezas habían sido sometidas a tormentos aún peores. Les habían extirpado los ojos y les cosieron la boca, aunque todavía podían oler el aire y reaccionar a los sonidos. El resultado fue la visión más grotesca y repugnante que jamás hubiera presenciado. —¡Oh, y si me disculpan! —añadió Gideon con voz mansa. —Debería haberles advertido sobre, bueno, sus trofeos de caza. Usan su tecnología para mantener vivos los cerebros, lo que permite que estas víctimas selectas continúen experimentando dolor y miedo. Lamentablemente, la mayoría de estas pobres almas han perdido la cabeza hace mucho, mucho tiempo. Yo negué con la cabeza, asombrado por la manera casi frívola en que Gideon describió estas atrocidades. Sin embargo, me di cuenta de que debió haber vivido un infierno sufriendo horrores incalculables a manos de nuestros sádicos captores alienígenas. No podía imaginar lo que había tenido que hacer para sobrevivir en esta nave de pesadillas. Mientras observábamos horrorizados las cabezas vivientes, Gideon se puso a trabajar. Tocó un panel de control para revelar extraños símbolos que supuse que grababan texto en el idioma del extraterrestre e imágenes que parecían mostrar el interior de la nave. Frunció el ceño mientras tocaba la pantalla, obviamente frustrado por lo que estaba viendo. Sé que hay cápsulas de escape en esta nave. Los he escuchado hablar de procedimientos de evacuación de emergencia. Señaló el mapa de la nave atrayendo nuestra atención a un área en la parte trasera de la embarcación en forma de cigarro. Deberían estar ubicados aquí, pero no sé cómo llegar a ellos, e incluso si lo hacemos no tengo ni idea de cómo operar las cápsulas, y mucho menos cómo navegar de regreso a la tierra. Tania y yo compartimos una mirada de desesperación dándonos cuenta de que habíamos llegado tan lejos solo para enfrentar otro obstáculo, pero Gideon era un hombre vencido, resignado al fracaso y la derrota. Nunca pensó que llegaríamos tan lejos y yo sabía que no podíamos rendirnos ahora. Donde existe la voluntad, siempre habrá un camino. Mientras considerábamos nuestro próximo movimiento, el destino intervino una vez más, ya que de repente la puerta de la habitación explotó y algo entró a través del humo y el fuego. Nos preparamos para lo peor, pero lo que nos enfrentó fue algo nuevo. Un robot flotante, parecido a un dron con dos brazos mecánicos extendidos, ambos adornados con armamento de alta tecnología. También tenía un dispositivo tipo cámara conectado a su cuerpo principal, y tenía un círculo negro como boca de lobo observándonos en silencio, como si estuviera analizando nuestras formas físicas o tal vez escaneando nuestras ondas cerebrales. Yo miré a Gideon en busca de una explicación solo para descubrir una mirada de desconcierto en su rostro. Claramente no tenía ni idea de qué era esta entidad o si quería hacernos daño. Pasó un momento lleno de tensión mientras el robot flotante continuaba observándonos, antes de que de repente una luz verde parpadeara en su pantalla visible y para nuestro asombro el robot nos habló en nuestro idioma perfecto. Saludos ciudadanos de la tierra, por favor no se alarmen. Soy la unidad 2317, soy un dron de combate autónomo de inteligencia artificial adjunto a SS Rugged Fury, una nave de guerra de la confederación encargada de cazar y neutralizar naves piratas que violen la ley galáctica. Sé que todos ustedes son víctimas de una conspiración criminal emprendida por una facción rebelde involucrada en operaciones de caza ilegal. Nuestra misión principal es eliminar a los cazadores rebeldes, pero también tenemos la tarea de rescatar a los sobrevivientes y cuando sea posible devolverlos a su mundo de origen. Ahora los liberaré de sus ataduras. En un instante todos nuestros collares de choque se desconectaron y cayeron de nuestros cuellos, presumiblemente desactivados por algún tipo de contramedida electrónica. Todos sentimos un gran alivio por haber sido liberados que aunque aún estábamos muy lejos de caza. Por favor síganme, yo los llevaré a una zona segura, dijo el dron de inteligencia artificial. Los tres nos miramos confundidos. Ciertamente no me sentía cómodo poniendo mi confianza en un robot asesino de otro planeta, pero consideré que la unidad 2317 era una mejor apuesta que nuestros torturadores reptilianos. Salimos por la puerta demolida y huimos por el laberinto de pasillo, siguiendo al dron flotante que nos abrió el camino. Mientras tanto, el caos de la batalla nos rodeaba cuando la nave alienígena fue asaltada por las fuerzas de la confederación. Acabábamos de doblar una esquina cuando nos enfrentamos a un soldado de infantería reptiliano armado con una especie de rifle de alta tecnología. Esa cosa gruñó antes de apuntar, levantando su arma y preparándose para disparar, pero la máquina reaccionó más rápido ya que rápidamente disparó una serie de proyectiles parecidos a dardos que desgarraron el cuerpo del alienígena en pedazos. Caminamos con cautela sobre su cuerpo y continuamos nuestro escape, observando escenas de violencia mientras otros drones de inteligencia artificial se enfrentaban a alienígenas reptilianos en combate mortal. La lucha fue feroz, pero parecía claro que los drones de inteligencia artificial estaban ganando, ya que nuestros captores alienígenas estaban siendo aniquilados gradualmente y su nave de tortura invadida. Finalmente llegamos a lo que supuse que era la parte trasera de la nave espacial donde vimos una fila de puertas circulares con extraños símbolos escritos sobre ellos, además de paneles de control en las paredes de metal a su lado. Son las cápsulas de escape, lo hemos logrado, exclamó Gideon con sus ojos que se iluminaron con esperanza por primera vez desde que lo conocí. Nuestro salvador robótico extendió un brazo mecánico y comenzó a presionar botones en el primer panel de control. Destino la Tierra, ubicación el continente norteamericano, su cápsula partirá en dos minutos. Un momento después la puerta se abrió revelando a la pequeña pero acogedora cápsula que había dentro. ¡Oh, gracias a Dios! Tania proclamó alegremente. ¡Por favor, procedan a adentrarse! Instruyó el robot. Tania saltó sin dudarlo y fui a seguirla deteniéndome solo brevemente para mirar hacia atrás al tercer miembro de nuestro grupo. Para mi asombro vi que Gideon estaba parado detrás de la entrada de la cápsula. ¡Oye! Gideon, ¿qué estás haciendo? Pregunté concernado. Lo siento, amigos, yo no puedo ir con ustedes. Es demasiado tarde para mí, ¿entienden? Lo que he tenido que hacer para sobrevivir. No puedo volver a la Tierra después de todo esto. ¡Todo esto tiene un precio! Había lágrimas en sus viejos ojos y me di cuenta de que le dolía el alma. Luché por encontrar las palabras para persuadirlo, pero no había tiempo. De repente, un trío de guerreros reptilianos cargó por el pasillo hacia nosotros, disparando salvajemente a medida que avanzaban. Gideon gritó empujándome físicamente dentro de la cápsula y golpeando los controles con la palma de la mano para cerrar la puerta. Estaba encerrado dentro antes de saber lo que estaba sucediendo, mirando impotente a través de la ventana del ojo de buey. Mientras Gideon corría y 2317 disparó fuego de cobertura, enfrentándose a los atacantes en un combate mortal. La batalla fue intensa, pero breve ya que el dron robótico finalmente sucumbió a los disparos superiores explotando en una bola de llamas ante nosotros. Los seres reptilianos avanzaron hacia nuestra cápsula con las armas listas y por un segundo temí que todo estuviera perdido. Pero luego el contador llegó a cero y nuestra cápsula se lanzó. Una enorme explosión de energía nos impulsó al espacio a una velocidad tremenda. ¡Oh carajo, oh carajo, lo logramos! Repitió Tania mientras se precipitaba a través del oscuro vacío. Me agarré con fuerza y continué mirando a través de la portilla, viendo que la nave reptiliana hacía cada vez más pequeña en la distancia. Observé numerosos objetos pequeños expulsados de la nave que debieron haber sido más de los drones de inteligencia artificial que escapaban de la nave condenada. Y luego, un momento después, la nave de los torturadores explotó de adentro hacia afuera. Su forma fue desgarrada por llamas blancas cuando la pesadilla terminó. Observé cómo los escombros se extendían por el espacio y derramé una lágrima por Gideon, creyendo que nunca habríamos escapado de esa trampa mortal sin el conocimiento que nos había impartido. Tania, por otro lado, estaba enfocada en la vista que teníamos adelante, mientras nuestra cápsula se acercaba rápidamente a la superficie de la tierra. Mira, ya nos estamos siguiendo a casa, exclamó. Vamos a lograrlo después de todo. Ella me sonrió dulcemente y por un momento compartí su alegría, pero pronto experimentamos el trauma del reingreso a la atmósfera. Nuestra pequeña cápsula se quemó cuando el suelo se acercó rápidamente. Estaba seguro de que nos estrellaríamos contra la superficie en un feroz creciendo, pero en el último momento la cápsula activó los impulsores inversos, reduciendo nuestra velocidad y permitiéndonos aterrizar con relativa suavidad en el suelo, aunque no sin un bache. Un momento después, las puertas de la cápsula se abrieron automáticamente y pudimos respirar aire fresco por primera vez, y vaya que fue increíble. Con cautela, Tania y yo salimos de la nave alienígena y nos encontramos en medio de un maizal llano, aparentemente sin otra alma a la vista. Inspeccioné el lugar, una parte de mí todavía no creí que fuéramos verdaderamente libres. —Está bien, ¿y ahora qué? —preguntó Tania mientras acercaba a mi lado y su piel aún sin ropa brillaba bajo el sol de la mañana. Pronto recibimos nuestra respuesta con el estruendo pesado de las palas del robot, ya que de repente un helicóptero negro apareció en el horizonte, acercándose rápidamente hasta quedar prácticamente sobre nuestras cabezas. Levantamos la vista desconcertados antes de ver movimiento en la carretera al borde del campo de maíz, cuando una flota de camionetas oscuras apresuraron al lugar y un pequeño ejército de agentes federales nos asaltaron. Todos nos estaban apuntando con sus armas a Tania y a mí mientras nos ordenaban que nos acercáramos y nos bajáramos al suelo. Entonces los federales nos arrestaron a ambos y nos detuvieron mientras tomaban posesión de la cápsula de escape alienígena. Era la única evidencia tangible del incidente. Nos retuvieron durante días y nos interrogaron por separado ordenándonos contar los detalles de nuestro secuestro y cautiverio. No sé por qué carajos nos liberaron, supongo que no habíamos cometido ningún delito pero nos advirtieron que no habláramos de lo que había pasado o nosotros enfrentaríamos graves consecuencias. Obviamente ahora he decidido ignorar esa advertencia y contar mi historia públicamente por primera vez, y te preguntarás por qué he tomado esta decisión. Bueno, sospecho que mis días están contados. Verán, hace poco me enteré de que Tania había muerto repentinamente por una sobredosis. Tenía antecedentes de abuso de sustancias, por lo que es posible que haya vuelto a consumir para hacer frente a su trastorno de estrés postraumático después del rapto, pero yo no estoy tan seguro de creer eso. Me pregunto si Tania fue silenciada deliberadamente por alguna agencia gubernamental en la sombra que quiere encubrir la verdad. Si este es el caso, seguramente vendrán por mí a continuación. Claramente nuestro gobierno sabe mucho más sobre estos raptos de lo que desea compartir con el público. Sin embargo, dudo que puedan mantener este secreto por mucho más tiempo. No si una guerra civil galáctica se está liberando en nuestro propio sistema solar. En cualquier caso, tal es la enorme brecha en tecnología que dudo que podamos hacer mucho para alterar el resultado de este conflicto. La guerra ya se avecina, y es mejor que recemos para que ganen los buenos, porque yo he visto el mal del universo con mis propios ojos, y créanme, es sumamente aterrador. Cambio y fuera. Gracias por ver el video.